Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Arrasa a Manolo Jiménez en todo Coahuila Admite Guadiana su derrota, culpa a Sóstenes Mejía Ricardo Mejía reconoce, las tendencias no nos favorecen Ganaron las propuestas, el respeto y el amor a Piedras Negras, afirma Memo Ruiz Coahuila pone el ejemplo de civilidad y responsabilidad, señala el gobernador Denuncia a Carlos Jacobo detención de operadores territoriales por policías del estado Magda Flores denuncia desaparición de colaboradores De esto y más, a continuación quédese con nosotros La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 3 minutos a esta hora de la mañana Estamos registrando en Piedras Negras y Golpas una temperatura de 23 grados centígrados, 73 grados Fahrenheit Vamos al pronóstico del clima que nos indica que esperamos un día parcialmente nublado Con 30% de probabilidades de lluvias La temperatura máxima para el día de hoy, 31 grados centígrados Por la noche continuaremos con pronóstico de lluvias La precipitación pluvial será de 70% El pronóstico es lo que nos indica, tómelo en cuenta Esperamos una noche nublada con una temperatura mínima de 20 grados centígrados 68 grados Fahrenheit Extendiéndonos un poco a los siguientes días en materia de clima Bueno, pues el día de mañana martes aumenta un poquito más la temperatura 32 grados como temperatura máxima Sin embargo, desaparecen las probabilidades de lluvias Esperamos una mínima temperatura de 21 grados, 70 grados Fahrenheit Señora linda, señora hermosa Miércoles, jueves, viernes y sábado Días completamente calurosos, soleados, bochornosos para que usted esté al pendiente Mire, por ejemplo, el miércoles 33 la temperatura máxima, la mínima en 22 grados El jueves 35 grados Sí, escuchó usted bien El jueves 35 grados centígrados La máxima, la mínima en 24 grados El viernes será el día más caluroso de la semana Para iniciar el fin de semana Bueno, pues 36 grados para que lo tome en cuenta y se prepare La mínima temperatura del viernes 24 grados centígrados Nuevamente un día mayormente soleado Sin probabilidades de lluvias Lo mismo que para el sábado Aunque bueno, desciende un par de grados El próximo sábado la temperatura máxima Y es que estaremos registrando 32 grados centígrados Usted de todas formas esté al pendiente de las actualizaciones Que se le hacen al pronóstico del clima La mínima temperatura para el sábado 21 grados centígrados 70 grados Fahrenheit Esto fue el pronóstico del clima La mejor gasolina al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza 6 de la mañana con 5 minutos La temperatura en los 23 grados centígrados Muy buenos días Un gusto poder saludarles ya A todos ustedes En esta mañana de lunes Inicio de semana 5 de junio del año 2023 Por supuesto Le damos la bienvenida A esta edición de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese con nosotros Queremos que comience su mañana Muy bien informado Aquí en el estudio Saludo a mi compañera Paloma Vega Paloma ¿Cómo estás? Muy buenos días Excelente compañero Con el gusto de saludarte En esta mañana de lunes Las 6 de la mañana Con 6 minutos Y bueno pues Tenemos mucha información Que compartirle Así que lo invitamos A que se quede con nosotros Efectivamente Pero primero Queremos felicitar A quienes El día de hoy Estén celebrando Su santo Lleven por nombre Fonifacio Franco Y Sancho Muchas felicidades Para quienes lleven Algunos de estos nombres O bien estén El día de hoy Celebrando su cumpleaños Le deseamos Que la pase De lo mejor Las 6 de la mañana Con 6 minutos 6 con 6 Vamos rápidamente Al tipo de cambio Como amanece El dólar en piedras negras A la compra En 16 pesos Con 80 centavos Mientras que Le venderán a usted Cada dólar En 17 pesos Con 50 centavos Vamos a conocer Los números ganadores Del sorteo De la lotería nacional Ponga usted Mucha atención El primer premio 7 millones de pesos Para el signo Sagitario El número 966 Se vendió allá En Ciudad de México Y Orizaba, Veracruz El segundo premio Para el boleto Con el signo Escorpión Y el número 6453 Los reintegros Sagitario Y número 6 Felicidades también A los ganadores Son las 6 de la mañana Con 7 minutos Justo el momento De dar inicio A este espacio De noticias Y es que bueno Pues información La información Que destaca Esta mañana Con base A las encuestas De salida Y el avance Y el avance Del cómputo De las actas El candidato A gobernador De la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Manolo Jiménez Salinas Se pronunció Con un resultado favorable Y agradeció La confianza De la ciudadanía Quiero agradecer El apoyo A toda la gente Que formó parte De este proyecto Especialmente A las y los jóvenes A los partidos aliados A la sociedad civil A la ciudadanía A nuestro equipo De campaña Muchísimas gracias A todos los coordinadores Y a mi familia Ganamos porque Hemos sido un equipo Que trabaja en unidad Donde el amor El trabajo Y los buenos resultados Han prevalecido Sobre el odio La grilla Y la polarización Que otros candidatos Y partidos Tuvieron durante Toda su campaña Señaló Jiménez Salinas Resaltó Que desde este momento Se dejan atrás Las pugnas Y colores partidistas Para comenzar A trazar La ruta De cumplimiento Para honrar La confianza De las y los Coahuilenses Que le dieron Y crear El gobierno Más ciudadano De la historia De Coahuila En equipo Es como hicimos Una gran campaña Que está basada En la unidad Primero hacia El interior Del PRI Pero también En equipo Con nuestros aliados De acción nacional Y del PRD Que cada quien Hicimos la chamba Que nos tocó Fuimos por los nuestros Y al final Hubo un gran resultado Expresó Manolo Resaltó que en Coahuila Más que una alianza Político partidista Se construyó Un frente ciudadano Invencible Un punto de encuentro Para todos los Coahuilenses Que quieren hacer Cosas buenas Por el estado Lo que permitió Llevar las mejores propuestas Y hacer compromisos En su recorrido Por los 38 municipios Del estado Junto a los candidatos Y candidatas A las diputaciones Locales de la misma alianza Por su parte Armando Guadiana Candidato a la gubernatura De Morena Reconoció su derrota Pero repartió culpas Y dijo que Ricardo El Tigre Mejía Tiene mucho que ver En el que no Haya podido Obtener el triunfo Armando Guadiana Tijerina Candidato de Morena La gubernatura Aceptó La derrota De acuerdo A los resultados De encuestas De conteo rápido Que no le daban suficiente Para ganar la elección Y reconoció Que la tendencia Le favorecía Al candidato De la alianza PRI y PAN PRD Y culpó De su derrota A Ricardo Mejía Verdeja De acuerdo A los primeros resultados Del PREF Observamos Una tendencia Desfavorable Hacia nosotros Dijo Guadiana Tijerina Y agregó Por lo cual Seguramente Se va a declarar Gobernador Al candidato Del PRI Agradeció A su familia Y a todo su equipo De trabajo Por la campaña Que llevó a cabo Y a los medios De comunicación Por la difusión De su campaña Sin embargo Culpó directamente Al partido Del trabajo Y al partido Verde Ecologista De México Por dividir La izquierda En Coahuila Parte de eso Sucedió Y nos afectó Por la división Que hubo en la izquierda Todo tiene Nombre y apellido Se llama Ricardo Mejía A un traidor Va a sacar Muchos votos Y propiciando Que Morena Perdiera Expresó El candidato Finalmente Indicó Soy un hombre De palabra Y acataré De la ley El resultado Cuando la ley Señala Y hay más puntos De ventaja Lo voy a respetar Vamos a respetar El resultado El candidato Del PRI Dijo Tiene una ventaja Muy grande Las 6 de la mañana Con 11 minutos Por su parte Ricardo Mejía Agradeció A todos los que pudieron Asistir A votar Pero declaró Que desafortunadamente La participación La participación ciudadana No consiguió Lo suficiente Para lograr Una alternancia Política El candidato Del Partido Del Trabajo A la gubernatura De Coahuila Ricardo Mejía Verdeja Declaró en conferencia De prensa Que las tendencias No le favorecen En el panorama De resultados electorales Preliminar El PREP Informó Que Manolo Jiménez Candidato Del PRI PAN Y PRD Obtuvo una ventaja Con 310.098 votos A comparación De los 73.520 votos Que se le otorgan A Mejía Verdeja Durante su declaración El candidato Del Partido Del Trabajo Afirmó Que las elecciones No se dieron En condiciones equitativas Pues afirma Que el gobierno estatal Usó recursos Para beneficiar A Manolo Jiménez Agradeció A todos los que pudieron Asistir a votar Pero declaró Que desafortunadamente La participación ciudadana No consiguió Lo suficiente Para lograr Una alternancia política Asimismo Denunció Que el Partido Del Trabajo Presentó 20 quejas Ante el órgano Electoral del Estado Pero este No se posicionó Al respecto Jamás hicieron algo Declaró Y bueno Manolo Jiménez Declaró Por otra parte Ser ganador De Coahuila 6 de la mañana Con 12 minutos La temperatura En los 23 grados sentidos Aquí en el Distrito 2 Las propuestas El respeto Pero sobre todo El amor por Piedras Negras Fueron los verdaderos ganadores Afirma Guillermo Ruiz Cerca de las 9 y media De la noche Llegó a la sede Del Partido Revolucionario Institucional En Piedras Negras Guillermo Ruiz Guerra Y fiel a su costumbre Mesurado Pero confiado Consideró Que la tendencia A su favor Era irreversible Entre porras Y felicitaciones De militantes Amigos Dirigentes Y acompañado Tanto de su familia Como de sus colaboradores Consideró Que los números Reflejan Que la gente Valoró A la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Como la mejor opción Echó en base A las propuestas De campaña Pero también Al respeto A sus contrincantes Y el amor Por Piedras Negras Por lo que reiteró Que su trabajo Como próximo diputado local Por el Distrito 02 Empezará desde este mismo Lunes 5 de junio Bueno pues ya estamos Ahorita aquí En el partido Donde llegamos A terminar De tener el resultado Completo Yo estoy esperando Aproximadamente Algunos minutos más Que ya está el 100% De las actas computadas Para ahora sí Podernos declarar Como virtual Ganadores Pero yo creo Que la tendencia Ya es irreversible Este porcentaje Que traemos Pues un buen margen En la votación Y estamos Ahora sí que Pues listos Comprometidos Principalmente con Piedras Negras Con este gran distrito Vamos a trabajar No a partir del 1 de enero Como lo dije Desde un principio Yo empiezo a trabajar A partir de mañana A partir de mañana 5 de junio Empezamos a trabajar En este gran proyecto Por el que he trabajado En estos últimos tiempos Memor Ruiz También felicitó A Manolo Jiménez Próximo gobernador De Coahuila Ya que juntos Harán el trabajo Coordinado Que se requiere Para que al Estado Le vaya muy bien En los próximos 6 años Incluir a Piedras Negras No Obviamente Pues fue una campaña Pues principalmente 60 días de trabajo Que fueron Intensamente Trabajados Mis respetos Para todos los Contrincantes Con los que participamos En esta contienda Electoral Y bueno Pues también felicitar A Manolo Jiménez Que es el próximo Gobernador También ya De este gran Estado Que le dan Los resultados Un gran trufo Contundente En el Estado Arrollador En donde Pues la ciudadanía También escogió A nivel estatal Escogió el amor Por Coahuila El amor Por esta gran tierra Donde ganaron Las propuestas La propuesta Le ganó A la grilla Y también Pues vamos a trabajar 100% En coordinación Y de la mano Con este gran equipo Agradeció a Dios Y a su familia Por ese triunfo Que también es producto Del trabajo De todos sus colaboradores Y la misma gente Por lo que regresará A las colonias A agradecer El apoyo Que recibió De la ciudadanía Pues principalmente Agradecido con Dios Dios es que El que ha estado Siempre a nuestro lado A mi lado Soy fiel creyente En él Y en toda mi familia Que también Ha estado con nosotros En todo momento Y muy muy agradecidos Con Piedras Negras Por esta gran Gran confianza Que nos dieron A un equipo de trabajo Con el que nos rodeamos Donde Pues al lado De ellos Participamos En esta gran campaña Y muy agradecidos Con Dios Principalmente Con la ciudadanía Con el equipo de trabajo Y va a ser un diputado De tiempo completo De 24 horas Que va a trabajar Muy de cerca Por Piedras Negras Y con Piedras Negras Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Son las 6 de la mañana Con 15 minutos Ahora 6 con 15 La temperatura En 23 grados centígrados Momento de hacer Nuestra primera pausa Regresamos Muchas drogas químicas Son elaboradas Con ácido muriático Sosa cáustica y raticida Ahora el narco añade fentanilo Para engancharte Desde la primera vez El fentanilo mata Es 50 veces más potente Que la heroína 200 personas mueren al día Por su consumo No te arriesgues No estás solo Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Gobierno de México En Coahuila Prevalece la seguridad Esto es fruto De toda nuestra valentía De toda nuestra entrega De la cara Y el temple Que ponemos Para superar el pasado Y abrazar el porvenir Todo para garantizar La paz De nuestras familias Por ti Trabajamos por la seguridad Tenemos paz Por ti Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Cero tolerancia Y sanciones A quienes no paguen Pensión alimenticia Para proteger a la familia En especial Niños Niñas Y adolescentes El Senado aprobó Por unanimidad El Registro Nacional De Obligaciones Alimentarias Donde serán boletinados Los deudores Que incumplan Su obligación De paga puntual De pensión alimenticia Y no podrán hacer Trámites O gestiones oficiales Ni ser postulados A cargos públicos Ahora es ley Senado de la República Sexagésima quinta legislatura Si supiera todo Lo que me ahorro Por cargar en Pemex No hombre Ya me estaría pidiendo Que la lleve a pasear Por la pulga Y después por un elote Nada más que luego No ya no me va a quedar Para las caguamas Gordo ¿Estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho Que ahorro en Pemex Y me sobra para las caguamas Y el bistec? No, ni más Sí mi amor Estoy pensando en otra La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones Totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Iquels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Estamos de regreso Son las 6 de la mañana Ya con 19 minutos La temperatura en los 23 grados centígrados En más información Coahuila puso el ejemplo De civilidad y responsabilidad Asegura el gobernador del estado De nueva cuenta Nuestra entidad pone el ejemplo De civilidad y de responsabilidad Durante un proceso electoral Más allá de partidos o candidatos El ganador en esta jornada Ha sido Coahuila Señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Al final de la jornada electoral De este 4 de junio Riquelme Solís Destacó la gran participación ciudadana Que se registró Bajo el clima de tranquilidad De las 5 regiones del estado Este día Las y los coahuilenses Acudieron a las más de 4 mil casillas Instaladas a lo largo y ancho De Coahuila Para emitir su voto En la elección Para la gobernatura Y para la renovación Del congreso del estado En este proceso El IEC reportó La instalación Del 100% De las casillas En lo que fue Una fiesta democrática El gobernador Miguel Riquelme Celebró la decisión De la ciudadanía De salir Y ejercer su derecho Al voto Mencionó que Salvo a incidentes Menores Y aislados Que no pusieron en riesgo El proceso electoral En la entidad Todo Transcurrió En orden Destacó que Los tres órdenes De gobierno Junto al ejército Mexicano Mantuvieron Una gran coordinación Antes Durante Y después De esta jornada electoral Con la finalidad De dar certeza A las y los coahuilenses Al acudir A votar Las 6 de la mañana Con 20 minutos Por su parte Denuncia Carlos Jacobo Detención De operadores Territoriales Por policías Del estado Acompañado De su familia Amigos Y simpatizantes El candidato A la diputación Local Del movimiento De regeneración Nacional Acudió a emitir Su voto En punto De las 10 de la mañana En la casilla Ubicada En el colegio México Después De depositar Sus boletas En las urnas Carlos Jacobo Rodríguez González Declaró Que apenas En el inicio Del proceso Electoral Y ya Más de 20 De sus operadores Territoriales Estaban desaparecidos Y había perdido Contacto Con ellos Visiblemente Molesto Señaló Que es una vergüenza Que la policía Del estado Sea el brazo armado En los intereses Políticos Del partido En el poder Por lo que Pidió A las autoridades Municipales Y estatales Atender el tema Indicó Que el mismo Fue testigo De cómo La policía De acción Y reacción Se llevaba A gente De su equipo Quienes Estaban Amparados Y aún así Fueron detenidos Por lo que Acudirá Hasta la Fiscalía General Del estado A interponer La denuncia Correspondiente Estamos muy tristes Porque el día De hoy Ya tenemos A 18 Personas Desaparecidas De nuestro Movimiento De las cuales No hemos tenido Contacto Desde las 6 De la mañana Entonces Yo quisiera Hacer un llamado Al gobernador Miguel Riquelme A la Secretaria de Seguridad Pública Zona de Villarreal Alcaldesa Norma Treviño Y a todos Los funcionarios Públicos Que sirvan A la gente Que es una vergüenza Que la policía Que utilicen A la policía Como parte O brazo armado Como si fueran Un cártel Del quimio organizado Porque eso es lo que Está pasando ahorita Tenemos a 18 Personas desaparecidas De nuestro movimiento Y bueno Para eso estamos aquí Vamos a tener la valentía De ir al Congreso A ir A verificar Que está pasando Con nuestra policía Estatal Son unos Auténticos Malandros Como es posible Que operen De esa manera Ya Necesitamos Cambiar La ideología Política Que nos gobierna Y por eso estamos aquí Entonces Esto lo quiero decir En este momento Vamos a estar Denunciando En las próximas horas A toda la gente Que está desaparecida Y bueno A pesar de todo La gente ya decidió Y vamos a ganar Esta elección El día de hoy 4 de junio Son afines A nuestro movimiento Nosotros hacemos Una campaña limpia Nosotros hacemos Promoción del voto Y defensa del voto Nosotros no Trabajamos con la policía No trabajamos con dinero Trabajamos con las Conciencias de las personas Esta fue la campaña Que hicimos Lo hemos demostrado Lo ha demostrado El partido A nivel nacional No utilizamos recursos Para poder comprar Conciencias Hacemos una campaña De concientización Con la gente Y si Son personas Son coordinadores Territoriales Que han estado caminando Durante meses Convenciendo A la ciudadanía De Piranegra De que Morena Es la mejor opción Aquí en Coahuila Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Mientras tanto La candidata del PT La profesora Magda Flores Señaló Algunas irregularidades Antes de Antes y durante Las elecciones Incluso Dijo que pedirá El recuento de votos Concentrada con sus seguidores En su casa de campaña La banderada Del partido del trabajo Magda Flores Señaló Tras el cierre oficial De Casillas A las 6 de la tarde Que durante la jornada Se observaron Muchas irregularidades En la que sus abogados Ya están trabajando Y dando seguimiento No podemos decir Que fue un día De elecciones limpias Pues hubo muchas irregularidades Explicó la candidata A la diputación local Por el distrito 2 Y mencionó Actos con el objetivo De amedrentar A la ciudadanía A cargo del PRI Y venta de votos En todas las casillas Dijo que pedirán Que se revisen bien Los votos Y que las urnas Estén bien selladas Declaró además Que solo esperan Los resultados Del conteo En la cual Espera salir avante En estas elecciones Tanto para el tigre Ricardo Mejía Candidato a la gubernatura Y para Magda Flores A la diputación local Sí, buenas tardes Estamos ya aquí En la casa de campaña Pues bueno Cerraron las casillas A las 6 de la tarde Y pues con una serie De irregularidades En las cuales Ya se están trabajando Nuestros abogados Y en los cuales Daremos seguimiento Porque si se llevó Un Pues no podemos decir Que fue una Un día de elecciones Bien, limpio Porque hubo Muchas irregularidades Para empezar Desde con las autoridades Que este Pues amedretando A las personas A la gente El partido del PRI El acarreo La venta de votos Descaradamente En todas las casillas Y pues bueno Ahorita Este Nos están informando Que al parecer Este salió Un voto falso En las En una de las 577 Que es en la Colonia Los Montes Y pues ya estamos Ahorita revisando Toda esa información Y pues vamos A revisarla A hacerlo Conducente Nuestros abogados Y vamos a esperar A que se haga El Empiece el conteo Esperamos buenos resultados Este Que nuestro candidato A gobernador El licenciado Ricardo El Tigre Mejía Saldremos avantes En esta elección Al igual que los candidatos A diputados federales Van a pedir Que se revisen bien Los Vamos a pedir Que se revisen bien Los votos Vamos a estar Estamos muy atentos A que las Todas las urnas Estén Pues ahora sí Debidamente Selladas Cerradas Y van a estar Revisando Voto por voto Y pues vamos a estar También muy atentos Al reconteo Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Son las 6 de la mañana Con 26 minutos Tenemos más información Vota Ángel Garza Acompañado De su familia Confía en tener Buenos resultados Al término De la jornada Si bien confió En que al término De la jornada electoral Se logren buenas cifras El candidato Diputado local Por los partidos Verde Ecologista Y UDC Ángel Luis Garza Reséndez Aseguró que Dependiendo De los datos Finales De la jornada Habrá de aceptar El resultado Entrevistado Mientras emitía Su voto En la casilla 595 Ubicada en el Colegio Montessori A donde llegó Acompañado de su madre Hermano Cuñada Y pequeña sobrina El candidato De la coalición Rescatemos Coahuila Dijo sentirse satisfecho Con la campaña Que realizó Ya que mucha gente Vio con buenos ojos Su propuesta Dentro de las expectativas Siento yo que Fuera De todo Creo que con todo El trabajo que hicimos A lo largo de estos 60 días Hubo muy buena Percepción de la gente Vieron realmente Un proyecto El cual está Enfocado a trabajar Creo yo que va a haber Muy buenos resultados El día de hoy Estoy confiado De que estaremos Con muy buenos números Pero esperaremos Esperaremos A la decisión Que se tome Y dependiendo Como sean los números Pues vamos a Obviamente A aceptar el resultado Pues ahorita Emitimos Vamos a emitir El voto Estaremos Ahí en el domicilio Y ya más tarde Veremos Si nos vamos a juntar Todo el equipo Tanto Verde Y UDC Ya sea en la casa De campaña O a lo mejor Ahí mismo En mi casa Estaremos ahí Esperando los resultados Garza Resende Se pronunció Porque en las horas Que le restan A esta jornada electoral La gente salga a votar Sin temor Y sin ningún tipo De presión O condición Tal y como lo promovió Durante los casi Dos meses de campaña El candidato El partido Verde UDC Destacó la importancia De vencer El abstencionismo Al tiempo Que aseguró Que es un error Pensar Que el hecho De no salir A votar Afecta al partido Que está en el poder Como lo hice Como lo hice Durante la campaña Y visité a la gente Y se le apoyó A la gente Era sin condición Al voto Por eso hago El exhorto A que Como lo dije También Durante los primeros días Es a vencer El abstencionismo A que este nivel De falta De gente A votar Cada vez sea menos Es que Que lleguen A convencerse De que el ejercer El voto No es Pues es realmente A vivir la democracia El hecho De que la gente Piense De que si No salen a votar Es beneficiar Al contrario Es castigar al pueblo Porque son unos cuantos Los que deciden Las figuras políticas Que están en el poder Con imágenes De edición De Jesús Licona Para el Super Channel 12 Edmundo Garzalara Quien también acudió Acompañada de su familia A emitir su voto Fue la candidata De Movimiento Ciudadano Claudia Cedillo La candidata Del partido Al Movimiento Ciudadano Claudia Cedillo Acudió a votar En punto De las 10 de la mañana En la casilla 591 De la zona centro Acompañada de su familia Y su novio Con la confianza De obtener buenos resultados Mencionó Que le da mucho gusto Que estas elecciones Tengan muy buena participación E invitó A la gente Que no ha emitido Aún su voto Salga a ejercer Su derecho ciudadano Indicó Que lo bueno Que en esta elección No se tienen problemas Por lo cual Se siente muy relajada Y desde las 6 de la tarde Estará esperando Resultados positivos Y festejar en grande Se llegó el día Se llegó la hora Y pues no hay más Que seguir invitando A la gente A que salga y vote Y pues muchas gracias Por todo el apoyo De todos estos dos meses A toda la gente Que creyó en el proyecto Y estoy muy feliz ¿Con quién vienes? ¿Quién te ayuda? Mis papás Vienen mis papás Mi hermana Mi novio Mi hermano Toda mi familia ¿Cuál es su expectativa Claudia Para este día? Yo creo que estoy muy feliz Creo que esto no termina Hasta hoy ¿Verdad? Este Creo que el día Este día en la noche Vamos a tener excelentes resultados Y podemos festejar en grande Estoy muy feliz Creo que La gente me ha apoyado Increíblemente Y eso es algo que Que se agradece ¿Verdad? ¿Cómo ves la participación De la gente En esta ocasión? Pues ojalá Y sea más ¿Verdad? Esperamos que Que por ser gobernación También Este El número de votantes Es el más del 50% Pero Seguimos invitando A que salgan a votar Que es lo más importante Que Que no se queden en casa Que hoy salgan a votar Hasta las 6 de la tarde Así que Por favor Si queremos ser Si somos parte del problema Tenemos que ser parte De la solución Saliendo a votar Es la única solución ¿Qué te ha importado hasta hoy? Todo muy bien Todo tranquilo Este No había No había ningún problema Había algún incidente En la casilla de los montes Pero era todo solución O sea Todo muy tranquilo Yo estoy muy relajada Estoy muy contenta Estoy muy tranquila Confío en la gente Confío en En su buen sentido ¿Verdad? Y este Y feliz La verdad es que Ya me voy a ir Nada más a guardar ¿En dónde esperan los refuerzos? Lo voy a esperar en mi casa Lo voy a esperar en mi casa Este Con un equipo ¿Verdad? Que tenemos ahí Que me está informando Y todo Pero pues realmente En mi casa tranquila Voy a estar con mi familia Con imágenes de Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Son las 6 de la mañana Con 32 minutos Ahora 6.32 Es momento de hacer Nuestra siguiente pausa Pero antes Escuchemos esta recomendación Con nuestra compañera Gaby Galindo Conagaz Conagaz Te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado de los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagaz Contamos con el servicio Guardián las 24 horas del día Llámanos al 78 El gas más seguro Es el gas natural Conagaz Armonía Valora el milagro De que estás vivo Es un milagro Estar vivos Valoremos este milagro Y preguntemos ¿Para qué vivimos? Uno de los regalos Más grandes De nuestra existencia Es saber Que hemos venido A esta vida Para aprender Podemos aprender De los aciertos De los errores De las personas De las experiencias Etcé Para estar siempre Bien informado De todo el acontecer Local, nacional E internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva Veraz y oportuna El periodismo profesional Del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una De sus secciones Distribuido en Piedras Negras Cinco manantiales Región Carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 78 211 32 O encuéntralo En tu punto de venta Más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello que te ayudamos A ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos A él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Siempre marca la diferencia Que a pesar De las ocupaciones Siempre hay un momento Para ti Para el espíritu aventurero Que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia Distinta en hospedaje Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Meta en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Meta en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Son ya las 6 de la mañana con 35 minutos, la temperatura en 23 grados centígrados. En más información relacionada, por supuesto, al proceso electoral de ayer domingo 4 de junio, la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño, pues se descartaba que durante el proceso de las elecciones se desarrollara algún incidente hacia la invitación en su momento a salir a votar. De manera conjunta, corporaciones de los tres niveles de gobierno vienen realizando operativos y recorridos, incluso aéreos, para garantizar que la jornada de este domingo se lleve a cabo sin ningún sobresalto. Aseguró Norma Lucil Treviño Galindo. La presidenta municipal de Piedras Negras estableció que, en ese sentido, en lo que corresponde a la policía preventiva no se han tenido reportes de incidentes, lo que demuestra que está asegurada la tranquilidad para que la gente salga a votar. Confió en que así continúe la jornada y le sacó la importancia de que todos cumplan con su obligación democrática, de forma libre y responsable, ya que las autoridades se han encargado de montar un operativo especial para ello. Treviño Galindo acudió a votar a la casilla ubicada en el Colegio México, acompañada de su esposo, hijos e incluso nietos, y aseguró que el resto del día estará en actividades personales, pero pendiente del curso que siga el proceso. Y aquí por mis candidatos, así es, está la ciudad tranquila en estas votaciones y no se han reportado ningún incidente, esperemos en Dios y todo corra con tranquilidad. ¿No le han reportado absolutamente ningún incidente hasta el momento? No, todo está tranquilo, ningún reporte, solamente que todo está fluyendo de manera normal. ¿Qué llamado le hace a la gente precisamente? Sí, que ejerzan su derecho al voto, que vayan a la casilla, que han estado muy anunciadas, en qué casilla les toca a cada sector y que ejerzan su voto, sobre todo por la seguridad de nuestra ciudad. ¿Hay condiciones en Piedras Negras para votar en tranquilidad y en paz? Está todo en paz, está todo tranquilo, como está toda, pues siempre está la seguridad en todo Coahuila y aquí en Piedras Negras. Gracias. ¿Allá se encuentran desplegadas las corporaciones de seguridad? Incluso vemos vigilancia aérea, por la mañana la vimos. Sí, siempre hay que estar al cuidado y al pendiente de todas las familias de Piedras Negras. ¿Se sabe cuántos elementos de seguridad están participando en esta elección? Son varias corporaciones, tanto federales, estatales y municipales. Gracias. Gracias. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. En más información, sin contratiempos, abrió casilla especial en Primaria Ignacio Manuel Altamirano. Con un retraso de apenas algunos minutos, la casilla especial instalada en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada sobre la avenida Carranza, inició la recepción del voto sin contratiempos. Previo a su apertura, se podía observar una larga fila de ciudadanos, en su gran mayoría elementos de las distintas corporaciones de seguridad del Estado, que son foráneos con domicilio en otros municipios. Poco a poco y de manera ordenada fueron ingresando uno a uno los ciudadanos, quienes mostraban su credencial a los funcionarios de casilla, donde se contaban con mil dieciséis boletas disponibles, de acuerdo a lo que declaró Lilia Lira, escrutadora. Sí, así es, ya se abrió hace aproximadamente diez minutos y ya estamos en posición de recibir a la gente. ¿Quiénes pueden votar nada más en esta casilla especial? Todo el mundo, todo el que sea del Estado de Coahuila, que se encuentre en tránsito en este momento, puede venir a votar. ¿Cuántas boletas son las que tienen? Mil dieciséis. Por su parte, algunas de las personas que esperaban permitir su sufragio, comentaron que por tener su credencial todavía con domicilio en otra ciudad, tienen que acudir a esta casilla especial. Señalaron que en cada proceso electoral, salen a cumplir con su deber cívico, de manera habitual por las mañanas, para el resto del día dedicarlo a otras actividades. ¿Cumpliendo esta mañana con su deber cívico de salir a votar? Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué en casilla especial? ¿De dónde es usted? ¿Está en tránsito en Piedra Negras? Yo vivo en Ilepaz. ¿Y quiere venir a emitir su voto el día de hoy? Sí, quiero votar. Tengo todo para votar. ¿Siempre en cada proceso sale a cumplir? Sí, ya hace dos años viene, a lo mejor dos o tres. ¿Usted muy temprano acude a la casilla especial a votar? Sí, señor. ¿De dónde es usted? ¿Por qué tiene que venir a la casilla especial? Bueno, porque soy una foránea, soy de la ciudad de Sabinas, Coahuila, y trabajo aquí en un hospital del gobierno. ¿Se dio el tiempo para venir y cumplir con su deber cívico? Sí, pues es un recurso que nos da la Constitución y como tal a eso vine, a hacer valer mi recurso. ¿En cada proceso es usted una persona que siempre vota? Sí, señor. ¿Qué le parece la apertura? ¿Cómo va el movimiento a la casilla? ¿Se la hace lento? Está bien, va bien. Sí, sí. ¿De dónde es usted para que lo utilice? De Monclova. De Monclova, por eso está en la casilla especial. Sí. ¿Es normal que usted salga a votar en cada proceso electoral? Ah, sí, claro. ¿Y siempre lo hace en casilla especial o le tocó tránsito esta ocasión? No, pues me tocó aquí, aquí vivo, pero siempre voto. ¿Cómo le parece la fila? ¿Está algo ágil? No, está rapidita. Sí. Entonces usted es de Monclova, por eso está utilizando la casilla especial. Sí. ¿Está saliendo también a meter su voto? Sí. En este caso, ¿por qué utiliza la casilla especial? ¿De dónde es? De Ciudad Frontera, Coahuila. ¿Le tocó tránsito o aquí vive? No, trabajo en Ferromés, o sea, el maquinista de camino. Normalmente en cada proceso usted sale a votar. Sí, salgo a votar. ¿Qué le dice a quién es? ¿Qué le dice a quienes se quedan en casa y no? No, pues que salgan a votar todos, y otro compañero venimos a votar aquí. ¿En la casilla especial? Sí, en la casilla especial. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Bueno, el caso contrario a esta casilla especial que abrió apenas con unos minutos de retraso, vaya situación que se vivió en la casilla ubicada en una primaria en el ejido Piedraneras, más de una hora tuvieron que esperar a los votantes para emitir su sufragio. El residente del ejido Piedrannegras y sectores cercanos a quienes les corresponde emitir su voto en la sección electoral 580 ubicada en la primaria Juan Manuel Maldonado, localizada en la citada comunidad, expresaron su inconformidad por la serie de incidentes que retrasaron más de una hora la apertura de las casillas. El profesor David de Santiago indicó que en dicho plantel en cada elección se instalan 16 casillas, sin embargo, lamentablemente en esta ocasión se presentaron situaciones como trabajos en el acceso principal, lo que dificultó el ingreso por la parte posterior de personas de la tercera edad y discapacitados. Agregó que otro aspecto que se pudo apreciar en esa sección electoral fue que varios funcionarios de casilla no se presentaron y eso retrasó el que la gente pudiera emitir su voto y con ello la desesperación. Siempre ha sido sede de la instalación de las casillas y pues bueno, lo primero que nos encontramos es que el acceso de entrada pues la verdad no ha sido las adecuadas para que la gente, principalmente las personas discapacitadas, puedan accesar libremente hacia ellas. Tienen que ir a un costado de la primaria porque el acceso principal está prohibido por razón de unas obras que hicieron por ahí y pues no hicieron las limpiezas adecuadas ni las adecuaciones para poder instalar. Y la otra situación es que estamos ahorita, son las 9 de la mañana y pues apenas han abierto como unas 4 o 5 casillas de las 16 que están. La gente está desesperada, como ustedes pueden ver, pues hay mucha gente haciendo filas para emitir su voto y pues ellos están cumpliendo con una obligación cívica, pero pues ojalá y que no se desesperen y que la instalación de las casillas sea la adecuada. Por su parte, el señor Ramos confirmó que pese a ser el segundo en votar, se tardó prácticamente una hora en hacerlo, pero valió la pena y estableció que el retraso se debió a que no se completaba la mesa directiva. indicó que acudió a votar a compañeros de sus hijos y de su familia y destacó que esa sección electoral se caracteriza por la importante participación de ciudadanos de Elegido Piedra Negras y de las colonias 24 de agosto, gobernadores y otras. Yo casi casi la hora, pero valió la pena. ¿Por qué se tardó tanto en abrir la casilla? Es que faltaban creo que dos personas ahí mientras que las conseguían. Aquí en esta sección son 16 casillas, tenemos entendido. Sí, claro que sí. ¿Vota mucha gente? Sí, bastante gente. ¿Vino solo usted, señor? Vine con mi hija y mis dos hijos, hija y hijo. ¿Y ellos ya votaron también? Ya votaron, fue mi hija la primera, yo el segundo y mi hijo el tercero. ¿Le tocó en la misma casilla? En la misma Ramos. Con imágenes de dirección de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Son las 6 de la mañana con 45 minutos y la temperatura en Piedras Negras en 23 grados centígrados, 74 grados Fahrenheit. Vamos a hacer una pausa, rápidamente regresamos. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Super Channel App y Radio Zócalo App. Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento. Ve en vivo la programación de Super Channel. Escucha las estaciones de Radio Zócalo. Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más. Super Channel App y Radio Zócalo App. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. República. Restaurant Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño. Número 500. Colonia Suterna. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Frontera Limpia solicita personal, ayudante recolector y ayudante de chofer con disponibilidad de horario. Y muchas ganas de trabajar. Requisitos. Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio. RFC. Número de INSS e INE. Interesados presentarse en horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Arquitecto Armando Jiménez 201, Colonia Ramón Bravo. O llamar a los teléfonos 878-782-3933 y 878-143-9443. Frontera Limpia solicita personal. Estamos de regreso, son ya las 6 de la mañana con 48 minutos, la temperatura de 23 grados centígrados. Y es más de este proceso electoral, cientos de personas de la casilla 0587 ubicada en la colonia Los Montes pedían a gritos iniciar las votaciones. Los tenían detenidos, pues, personal de Morena que quería que se firmaran las actas. Cientos de personas que estuvieron haciendo fila en el exterior de la casilla 587 de la colonia Los Montes se manifestaron en contra de que la representante de Morena firmara más de 700 boletas que se entregarían a cada una de las casillas de las 11 contiguas para gobernador y diputados porque esto evitó que las votaciones se iniciaran a las 8 de la mañana. La señora Hilda Rodríguez dijo que Morena no puede hacer eso, aunque los representantes del INE digan que sí, porque no firmó antes de que iniciara el proceso. Están provocando que mucha gente adulta y algunos discapacitados queden afuera mucho tiempo para ejercer su voto. Con gritos, queremos votar, queremos votar. ¿Cuál es el miedo, Morena? Que venga Jacobo y Guadiana a firmar porque con sus exigencias se están molestando a mucha gente. Car, muchos vienen de trabajar, no es justo. Aparte nunca se ha hecho eso, ¿a qué tiene el miedo? Como para que a Morena se le ocurra y quiera ahorita firmar. No se hace, no estamos de acuerdo y no queremos que la gente se nos vaya. Que nos desesperemos, que venga Morena aquí, nos dé la cara, ¿dónde está ese señor que vuelva a venir? Y que nos diga, no nos puede hacer eso Morena, no nos puede hacer eso Morena. ¿Quiere que parezco esto? Aquí está el pueblo Morena, aquí está el pueblo. No, 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 con los funcionarios nada que ver, nada. El INE, muy bien, todo muy bien. Queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar. ¿Cuál es el miedo de Morena? Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Hilda Aguilar. En 10 minutos serán ya las 7 de la mañana. A 10 minutos a las 7, en más información, firmó Morena más de 700 boletas por casilla para diputados y gubernatura. La inconformidad que surgió entre los votantes de la casilla 587 de la colonia Los Montes fue porque Morena exigió la firma de cada una de las boletas, lo cual no se hace, pero es legal que lo soliciten, aunque solo tiene que ser una sola persona quien la firme y esto retrasó el inicio de las votaciones en el lugar. José González, capacitador asistente del INE, dijo que el representante de Morena dio instrucciones a sus representantes para firmar todas las boletas por la parte de atrás y esto retrasó dos horas el inicio de las votaciones. Dijo que está consciente del enojo de la gente, pero se respeta esta disposición a la que buscaron darle agilidad conforme fueron saliendo las boletas firmadas se iban nombrando a la gente que estaba en fila. Para firmar todas las boletas por la parte de atrás. Es válido, la ley lo prevé de que si ellos lo piden lo pueden hacer, pero también la ley lo dice que tienen que ser todas las boletas y tiene que ser una sola persona, no pueden ser varias personas. O sea, una sola persona, un representante tiene que firmar todas las boletas. Entonces, ¿esto está retrasando? Está retrasando que la gente pueda ingresar a votar porque no podemos empezar hasta que no esté hecho el trabajo que ellos están pidiendo hacer. Son 707 boletas para diputados y 707 para gobernador por casilla. Entonces, en cada casilla un representante de ellos está pidiendo firmar las boletas. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Hilda Aguilar. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Vamos al pronóstico del clima que nos dice que el día de hoy esperamos pronóstico de lluvia, sí, 30%, esperamos un día parcialmente nublado. La temperatura máxima para el día de hoy, 31 grados centígrados, la mínima temperatura en 20 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit por la noche. Todavía aumentan más las probabilidades de lluvias a un 70%. Si nos extendemos un poquito más a los siguientes días, el día de mañana, mañana martes, ya sin pronóstico de lluvia, lo mismo que miércoles, jueves, viernes y sábado, 32 la máxima mañana martes. La mínima en 21 grados, aumenta a 33 centígrados, la máxima el miércoles, 22 la mínima, 72 grados Fahrenheit. Jueves y viernes, los días más cálidos de la semana con 35 y 36 grados centígrados como temperatura máxima, respectivamente. La mínima en 24 grados, el sábado, 32 grados como máxima y mínima de 21 grados centígrados. Los siguientes días, esperamos días cálidos, temperaturas elevadas, días mayormente soleados sin probabilidades de lluvias. Esto fue el pronóstico del clima. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Faltan ya siete minutos para las siete de la mañana, nosotros hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Como cada mañana le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el día de mañana en punto de las seis de la mañana. Efectivamente, y lo invitamos a que se quede con nuestra programación. A continuación, redosa los hechos a detalle con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Y en punto de las doce del mediodía, no se pierda el reportero urbano. Pues bueno, parte de nuestra programación. Paloma Vega, Ángel Robles Estrada y todos quienes detrás de cámaras, bajo la producción de Daniel Macías, hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino. Le decimos gracias, disfrute su lunes. ¡Gracias! Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete en la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete en la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Gracias. 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 Gracias.